¿Pero qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, no? Pues en verdad no lo sé, no lo sé porque no sé cuándo voy a subir este vídeo, no sé cómo se hará mucho tiempo que no subo vídeos o no, o sí, o quién sabe. Llevaba bastante tiempo queriendo hacer este vídeo, lo he ido posponiendo, posponiendo, pensando lo voy a hacer en stream, lo voy a hacer en stream, lo voy a hacer en stream y al final pues en los streams he acabado haciendo otras cosas y se me ha ido completamente de la cabeza hacer esto. Pero bueno, como muchos sabéis, tengo un servidor de Discord donde estamos ahí todos los días hablando, ahora hemos metido bots de waifus para farmear waifus, en fin. Está siendo todo una pasada, nos estamos pasando bastante bien y cada vez todo va creciendo más y vamos siendo más y eso mola mucho. Pero obviamente los memes no podían faltar. Como os he dicho, hace mucho tiempo que vengo posponiendo esto y se han acumulado una cantidad de memes en el canal de memes impresionantes. Y esto hay que verlos ahora mismo. Así que me voy a callar ya y let's fucking go. Como veis aquí fue el 15 de diciembre de 2020. Hace más de un jodido mes que no entro a este canal. Pero bueno, vamos a empezar. Brutal el doblaje de Shingeki. ¡Franco! 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 Podéis entrar aquí al Servicio de Twitter. Tenéis el link en la descripción. Podéis entrar todos y nosotros estaremos encantados de recibiros Y que estéis ahí con nosotros día tras día Haciendo gilipollas A ver, hostia que turbio Si lo ves borroso es porque te gusta el pit Soy el único que lo ve borroso Ojo que no hay estaban taggeados Mujeres Ay amiga, puedes creerlo Él no lloró con el final de Titanic ¿Acaso los hombres ya no tienen sentimientos? Hombres Esto para los que no estuvisteis en los streams Estuve jugando Tokidoki y Literature Club Por primera vez Y me quedé muy traumado No pude salvar a ninguna, tal cual Me quedé muy traumado con esto ¡No! ¡No! Otro meme de Tokidoki Otro meme de Tokidoki Por Dios, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? A ver ¡Qué hijo de puta, tío! Hoy preparé pollo frito Si quieres te preparo Te separo una pierna Y tú me separas las dos Lo peor de todo es que decía frases de este tipo Lo peor de todo es que decía frases de este tipo Estaba pirada Estaba pirada de la cabeza Se termina la exposición Las chicas Bueno, vamos a tirar las cartulinas Ya no sirven Los chicos Factores Factores Si somos curiosas Las mujeres no saben los hombres Bueno, ahora te voy a pegar un tiro ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Así Así De gratis No Han hecho fotos No Para todos los que no estéis en el Discord O hayáis estado en los streams Se ha hecho un gif de esto De este clip Y se está usando muchísimo Básicamente soy yo Haciéndole movimientos ¡Qué guay! Elige tu arma No podio ni acabaste de leerlo bien Elige tu arma Aeglock Ubuzi Me he quedado con lo Ubuzi, tío Por Dios Qué maravilla de nombre Ubuzi Fernando Gustavo de la Rosa Aquí Nos recuerdo que el niño Odiaba el Rosa Porque era para las niñas Ahora me meto cosas por el ano Y me imagino que soy una chica Lo que me ha hecho gracia es el plot twist Lo que me ha hecho gracia es el plot twist De que se meten cosas por el ano Que no tienen nada que ver Básicamente 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 Oye No, abuela, ¿dónde te sentaste? No Ojo que en este también me han taggeado Fade Kalei Versión Versión trapitos Versión trapitos No me disgusta Sería gracioso de ver Le ha estallado el pito Pero bueno ¿Qué te pasa? ¿Qué les pasa a los de mi joyo? ¿Cómo se nota que son otakus? ¿Cómo? No 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 sean limpro ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué les pasa a los de mi joyo? Tío Le está tocando una teta Tío ¿Qué cojones? Mi joyo Mi joyo ¿Qué os pasa? Mi joyo ¿Qué os está pasando? Te llamaré cielo Porque para allá va No 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 Qué hijo de puta Qué hijo de puta Por favor mi joyo ¿Qué os está pasando? Tío ¿Qué le están haciendo el pobre K a ella? Pero 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 Vamos a ver It's time to stop It's time to stop ¿Ok? Hoy vamos a rolear mientras las granjas hacen todo el trabajo Majeta 777 Hoy vamos a aplicar el material mientras les platico cómo se su... Líteral Qué grande el viejetita Qué grande el viejetita Anime character will get hit like this and say Now we are getting started Me mata tío Me mata No se están dando de hostia Se están dando de hostia Pero mal Putos monos Tío Es que de monos tenía que ser loco Es Genital Loco ¿Qué está pasando con mi joyo? ¿Qué está pasando con mi joyo? No tiene sentido que me haga gracia esta imagen Es una tremenda gilipollez Mi amor Puse tu pene como contraseña Y salió que era muy corto Pues yo puse mi novia Y me salió que era muy fácil Qué hijos de puta Qué hijos de puta Eh, no, no, no En verdad En verdad Ese tipo de relaciones mola un montón Tío ¿Qué? Cojones Estoy viendo Me acabo de quedar traumatizado Serás un buen padre Reiner No, Reiner ¿Qué hiciste a Eren? ¿Qué le hiciste a Eren? Oh Oh Díselo Oh Eh, en verdad Brutal Ultra pixelado Pero muy bueno Lo mando Bruno Más antes que yo ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? No me acuerdo de esto No me siento orgulloso de eso El demonio de mi cuarto Después de escuchar caer un vaso Que él no tiró Flaco ¿Puedo dormir con vos? Mientras más conectado Estás con la energía Menos alimentos necesitarás El venezolano Hay que ser hijo de puta Hay que ser hijo de puta Tremendos videos Que tiene el cabrón A ver Me voy a morir Me voy a morir No, no, no Muy Eh Cum Chico cum Muy chico cum Chico cum No, Messi ¿Dónde te sentaste, Messi? ¿Dónde te sentaste? No Oye, fuera coñas El puto Eren Tremendo pelazo Que me lleva, eh Tremendo pelazo Yo dándole un beso en la boca A mi novia Antes de irme a trabajar Y dejarla a ella estudiando La profesora del jardín De niños Los padres Los niños que vieron el beso El bajamundo Que pasaba por allí Nice Qué asco, hermano ¿Qué cojones? ¿Zeno? ¿Qué cojones? ¿Zeno? ¿Qué? Este hombre Este hombre Sabe de la vida Míralo 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 Que flow Míralo Que flow Míralo Míralo Míralo